Ese es el sabor de 5, 5, para mi gente Y baila y rompe con un grupo y yo Cuando la luz de tus ojos ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías, presentí de su amor muriendo Se me vino muy encima, pues con el alma te estaba queriendo No me voy a morir de amor, de encerrar a mis sentimientos Sé que tienes otro amor, y me tengas sin tu beso Morir de amor, no se puede morir, menos por ti que no me quiere más Sé que tu amor no vale la pena, si me dejaste para no querer Morir de amor, no se puede morir, ese gusto no te vaya a dar He decidido sacar tu presencia en mi mente y de mi corazón En mi mente y de mi corazón Baila con el grupo 5, baila con el grupo 5, baila con el grupo 5 Quisimán, que muéngma, que muéngma, que muéngma, que muéngma работает Tío, kuidáu, kuidáu Blretto